El Álvaro Jefe se quilla, les responde a todos los demagogos, se desahoga en contra de todos los retractores, escuchen esto. No le pongo asunto a los comentarios de nadie, en absoluto, pero en este caso haré una excepción. Dicen que el que graba conmigo sea Sara y es totalmente falso. Esto como que me huele, que es para Maggiorda, Tokugoy y un sinnúmero de gente más que dicen que el Álvaro Jefe es lo que asara la carrera de los artistas nuevos. Sigan escuchando. Lo que pasa cuando yo grabo con un nuevo talento, lo subo tan alto que para permanecer en ese nivel se necesita un buen manejo, buena música y disciplina. Y eso es lo que no hay en el género, disciplina. Cuando yo grabo con un nuevo talento, lo cotizo, lo prendo en Spotify, le prendo el algoritmo de todas sus redes sociales. Y cuando lo hago, lo hago de corazón. Si no, pregúntale a mi hermano Kiko el Crazy, entre otros talentos que mencionó. Ya hice la melodía, va a modo internacional. T.V. Goon y mi hijo Jomel La Parita son tanto que ni recuerdo. Pero de ahora en adelante ya no grabaré con nadie en el red de modo 2017, que me decían malo y demagogo por no compartir la pegada. Por culpa de las personas ignorantes, paré todos los proyectos con los nuevos talentos. No le cobraba un peso, le daba todo para lograr el objetivo. Me gustaba Leniel, humilde y buena persona. Estaba hablando con él y todo, pero será para la próxima. El dominicano es experto, acabando con los dominicanos a Dios. Van a seguir viendo quién es el mejor de todos los tiempos en el dembow con Dios delante. Escuchen este otro dato interesante. Se venía algo internacional, el Alfa y Donati. Y un artista mundial que su nombre empieza con estas dos letras. Fe. ¿Quién me ayuda? ¿Quién será este artista? Se cayó. Mejor te regalo 25 mil dólares el animal. Más claro, no puede cantar un gallo. Esto fue directamente para Topo Poi, Mami Jorda y un sinnúmero de comunicadores que dicen que el Alfa es lo que le azara, lo que le jode la carrera a los nuevos talentos. El hombre se desahogó claro y fuerte. Ya que él dice que él lo sube a un nivel tan alto que para permanecer en ese nivel, para mantenerse en ese nivel, tú tienes que tener buena música, tienes que tener disciplina y tienes que trabajar demasiado duro. Si tú no cumplas estos requisitos, volviste para el sótano, quizás más profundo de lo que te imaginabas, para el suelo. Un ejemplo, Rochi. Rochi graba con el Alfa. Ahora que Rochi está pegado, entonces, ¿por qué Rochi no se fue al sótano? ¿Por qué Rochi no se le jodió su carrera? Porque Rochi está trabajando duro. Rochi ha cambiado su disciplina. Rochi ha cambiado su entorno. No es decir que Rochi tiene las condiciones para estar, para mantenerse donde él está, al lado del Alfa, el jefe. Porque el tipo se lo merece y es un joseador. Entonces, Alfa no había hablado de esta manera, dando tantas explicaciones. Entonces, Popoy es una de esas personas de la que más zara, de la que más dice que el Alfa, el jefe, jode y daña la carrera de los talentos. Deja tu comentario si es cierto, si es verdad de que el Alfa solo le daña la carrera a los talentos nuevos o si el Alfa tiene toda la razón en este desahogo. Así que nos vemos en el próximo video. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones.